El día que me vaya de esta vida, por Dios que no voy a llevarme nada, la tierra cubrirá mi sepultura, el llanto de mi madre ha de mojarla, a ella solamente yo quisiera dejarle con un beso en la almentera, y aquella que jugó con mi cariño, que nunca más mis ojos puedan verla. Me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, cargado de dolor está mi cuerpo. Las dores que me lleven a mi tumba, que guarden el sabor de mi derrota, que ahí donde mi cruz esté clavada, escape del recuerdo de una sombra. Me voy, me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, cargado de dolor está mi cuerpo. Me voy, me voy, me voy, cargado de dolor está mi cuerpo.